Archivos Miedo El japonés Esta investigación es porque hace unos días Se dio a conocer que en Japón Están naciendo los hoteles para cadáveres Esto porque en dicho país Hay tan solo 26 crematorios Y el año pasado Murieron 111 mil personas Es por eso que en estos hoteles para cadáveres Uno puede guardar a sus muertos Esto durante 4 días En los cuales dichos cadáveres No se descomponen Y es que para ser quemado o incinerado Hay lista de espera en Japón Pero esto no es lo único raro De morir en el país asiático Todo el ritual de muerte Es muy perturbador Un funeral japonés incluye un velatorio La cremación de los difuntos Un entierro en familia Y un servicio conmemorativo periódico Y es que en Japón El 90% de los funerales son budistas La organización del funeral Y el contacto con el templo Normalmente responsabilidad del hijo mayor Antes de velarlo El cuerpo se lava Y los labios del difunto se humedecen con agua En una ceremonia llamada El agua del último momento La ropa de los difuntos Suele ser un traje o kimono Esto para los hombres Y un kimono para las mujeres Además que se les puede aplicar maquillaje El cuerpo se coloca con la cabeza hacia el norte O como segunda opción Hacia el oeste Se pone hielo seco en un ataúd Con algún objeto personal que se pueda quemar Sandalias Y seis monedas para el cruce del río De tres cruces El cual es el río Según la tradición budista Que deben cruzar las almas de los fallecidos El séptimo día posterior a su muerte Dicho río Se puede cruzar por tres lugares Los cuales tienen profundidades diferentes Se cruza de acuerdo con las malas acciones Cometidas en vida Los que realizaron más acciones negativas Deben cruzar por la parte más profunda Mientras que en otros tiempos Se usaban ropas blancas para los funerales Hoy en día Todos los invitados al funeral Visten de negro Los hombres usan un traje negro Con una camisa blanca Y un lazo negro Y las mujeres Usan un vestido O kimono negro Los asistentes al funeral Llevan dinero de condolencia En un sobre especial Decorado en negro y plata Que dejan en la entrada del velorio Dependiendo de su relación con el fallecido Pueden cooperar Entre tres mil Y treinta mil yenes Una vez dentro Se sientan detrás de los familiares cercanos El sacerdote budista Canta una sutra Y los familiares ofrecen cada uno Incienso tres veces Esto en la urna Delante de la persona fallecida Al mismo tiempo Los invitados llevan a cabo El mismo ritual En otro lugar Detrás de los asientos De los familiares El velorio termina una vez Que el sacerdote Ha completado el sutra A la salida Cada asistente recibe Un don de un valor aproximado A la mitad O a la cuarta parte Del dinero de condolencia Que ha dado Los parientes más cercanos Pueden guardar vigilia Durante la noche Junto al fallecido El funeral por lo general Es el día después del velatorio El procedimiento es similar Al velatorio Y se ofrece incienso Al difunto Mientras un sacerdote Canta una sutra En la ceremonia El fallecido recibe Un nuevo nombre budista Escrito en kanji Este nombre Supuestamente impide El regreso de los muertos Si se le llama Por su verdadero nombre La longitud del nombre Depende de la esperanza De vida de la persona O más comúnmente De la donación De los familiares Al templo Que puede ir Desde un nombre común A uno muy elaborado Esto Pagando un millón De yenes Los altos precios Cobrados por los templos Son un tema Muy controvertido Sobre todo Porque algunos Ejercen presión Sobre las familias Para comprar Un nombre más caro Al final De la ceremonia fúnebre Los invitados Y los familiares Pueden depositar flores En el ataúd Esto Alrededor de la cabeza Y hombros del difunto Antes de que el féretro Se cierre Y sea transportado Al crematorio Una vez allí Los testigos De la familia Asisten a la introducción Del féretro En la cámara De cremación Esta suele tardar Hora y media Para cremar Un cuerpo adulto 45 minutos Para un niño Y 15 minutos Para un bebé Y la familia Regresa a la hora Programada Cuando la cremación Se ha completado Los familiares Escogen los huesos De las cenizas Y se los van pasando Entre sí Hasta la urna Con unos grandes palillos Esta es la única vez Que es apropiado Para dos personas Pasarse el mismo artículo Con palillos Ya que hacerlo en la comida Se considera Una importante infracción De etiqueta Los huesos de los pies Se recogen en primer lugar Y por último Los huesos de la cabeza Esto para asegurar Que el fallecido No entre al revés En la urna En algunos casos Las cenizas Se pueden dividir Entre más de una urna Por ejemplo Si una parte De las cenizas Van a ir a una tumba familiar Y la otra parte Al templo La cremación Se hizo más común Después de la segunda guerra mundial Debido a su eficiencia Y limpieza Hoy en día El 99% De los japoneses Que mueren Son incinerados Una tumba japonesa Típica Consiste en un monumento De piedra Con un lugar Para las flores Incienso Agua en frente Del monumento Y una cámara Ocripta Debajo de las cenizas El nombre Suele estar grabado En la parte frontal Del monumento Y la fecha En un lateral Cuando una persona Casada muere Antes de su cónyuge El nombre de este También puede ser Grabado en la piedra Con letras Color rojo Después del entierro Del cónyuge La tinta roja Se quita de la piedra Esto se hace Por razones económicas Ya que es más barato Grabar dos nombres Al mismo tiempo O bien Puede ser visto Como una señal De que está a la espera De seguir a su cónyuge En la tumba Una imagen Del fallecido Se coloca cerca Del altar De la familia En el hogar Algunos hogares Cuentan con un Butsudan Casa de Buda El cual es un armario De madera Con puertas Que encierran Y protegen A un icono religioso A modo de santuario Las puertas Se abren Para mostrar el icono Durante las prácticas Religiosas Contiene candeleros Quema incienso Campanas Y plataformas Para poner ofrendas Hoy en día Mucha gente Ya no lo tiene Ya que no cuenta Con el espacio suficiente Después de la muerte El santuario Del hogar Está cerrado Y cubierto Con un papel blanco Para mantener A los espíritus Impuros De los muertos Una pequeña mesa Decorada con flores Incienso Y una vela Se coloca Al lado de la foto Del difunto El costo medio El costo medio De un funeral Japones Es de 2 millones De yenes Hay una serie De razones Por este alto costo En primer lugar Los precios En Japón Son generalmente Los más altos Del mundo Y hay una gran Escasez De parcelas Funerarias Al grado Que es casi imposible Comprar una tumba En Tokio Además Una razón Más grande Es que los familiares De los fallecidos No les gusta Negociar los precios De un servicio Fúnebre Porque esto Significa Decir que buscan Lo más barato Para su difunto Esta situación Es objeto de abuso Por las empresas Funerarias Ya que venden Paquetes más caros Y en muchos casos No hay ni siquiera La mención De un precio Hasta que el funeral Haya terminado Recientemente Se han producido Cambios en la industria Funeraria Y algunas funerarias Muchas de ellas Extranjeras Ofrecen más transparencia Y precios competitivos Que un proveedor De servicio Fúnebre estándar Además Los hoteles Con una disminución De sus ingresos Debido a que Hay menos bodas En Japón Han empezado A ofrecer Servicios funerarios El nivel De competencia Va en aumento Y los precios Regulares De las funerarias También están Disminuyendo Aún así Hay muchas personas Que están decidiendo Comprar sus servicios Funerarios Antes de su muerte Pagando una cuota Mensual Y así Quitarle el problema A su familia Ahora La pregunta es ¿A ti Te gustaría Morir en Japón? Si te perturbó Este video Dale like Compártelo Eso nos ayudaría Muchísimo Además Suscríbete A este canal Antes de irnos Te invitamos A conocer Nuestro canal De youtube Llamado Ella dice Con contenido Muy perturbador Si Ella dice Además que nos sigas En facebook Búscanos como Archivos Miedo Por el momento Es todo familia Saludos perturbadores Y terribles Pesadillas Hola familia Dedicamos este video A Judith Goli Ali Viser Zombie Asesino Gamer Megatrol Shanta Frank Fer Bob Esponja Gaspa Punk María Daniela Ferulosa Pisco Y en especial A XX El Hamster XX Por ser la primera persona En comentar Nuestro video anterior Llamado El caso de Felipe Correa Que perturbó A todo Colombia Ya que sin ustedes Archivos Miedo No existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y esto es Archivos Miedo Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes Un alma viene por nosotros Pero antes familia Tenemos un nuevo canal Para ti Muy perturbador Muy especial Increíble Se llama Ella dice Te encantará Ella dice Los quiero familia Bye Y ello que hace Chao Que cotena Gracias.